macho mejorado, cruzo tipo 3 con Perú y redondo, tipo A con formación redondeada edad 7 meses, peso 1.800 macho mejorado Perú, tipo 1, tipo A rojo con blanco fajado edad 9 meses por un macho más grande en ese momento está pesando 2 kilos pero ha llegado a pesar más de 2,5 kilos macho mejorado Perú, tipo A orejón, edad 8 meses, peso 2 kilos promedio de cría 3,4 macho mejorado Perú, tipo A orejón, ñato edad 5 meses peso 1.700 patrillo mejorado Perú edad 7 meses peso 1.900, unos dos mejores patrillos tipo 1, tipo A formación redondeada cárnico, prolífico patrillo mejorado Perú rojo entero rojo entero edad 6 meses kilo 600 de peso macho mejorado Perú, tipo 1, tipo A edad 5 meses, kilo y medio de peso edad 5 meses, kilo y medio de peso redondo, ñatito macho mejorado Perú, edad 6 meses, tipo 1, tipo A formación redondeada formación redondeada macho mejorado Perú color rojo en blanco, fajado edad 10 meses peso 1.800 peso 1.800 está bien grande uno de los más grandes uno de los mejor de machos es que todos quieren estar para consumo a los 45 días tipo A formación redondeada macho mejorado Perú macho mejorado Perú tipo 1, tipo A edad 6 meses peso 1.700 peso 1.700 no hubo un macho rojo, un macho blanco redondeada rojo